¡Yo! ¡Frescaste! ¡Ahora la muestra de la casa! ¡Va a gastar la casa, hermano! ¡Uh, bonitos! ¡Uh, bonitos! ¡Uh, con el club es feo! Vino Rocker está en la casa Cargacala representa el rap ¡Vamos! ¡Fres veces! Miguel Blane Muy 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 sacacalla Muy rígido De Pepe Muy rígido Muy rígido Muy rígido Muy rígido Bienes muy rígido Muy rígido